No se ha observado ningún cambio significativo en cuanto a si ha aumentado o se ha reducido, pero sí se observa que se siguen usando, el tema de quizás para ir a cobrar, para ir a entregar los teléfonos, todas estas estructuras al final hay cabecillas que planean principalmente algunos, como decía, en las cárceles, y hay ejecutores afuera en la calle, pero son familiares, son hermanas, esposas, amigas, mujeres o menores de edad por el tema de la inimputabilidad penal de los menores, entonces se siguen usando y en otros tipos variados también, no solo en la extorsión, por ejemplo en el tema del sicariato se ha visto que se han seguido usando los menores, pero no ha habido ningún cambio en cuanto al uso, si se ha aumentado o se ha reducido. Bueno, cuando uno ve la cantidad de denuncias que se hacen, más del 60, 70% son denuncias que los hacen las personas porque recibieron una llamada en sus casas, y muchas de esas extorsiones a veces no se pagan, porque representan riesgos bastante bajos, a veces con ya no contestar el teléfono uno se quita la extorsión de encima, se identifican los números de donde están llamando, pero hay otras extorsiones que son casi que imposibles de quitarlas, por ejemplo a los comercios, a una tienda, a una tortillería, a una ruta de transporte, entonces esas personas sí tienen un mayor riesgo y por lo general sí pagan extorsión, y al final el que no paga a veces sufre atentados.